Una chica alegre y amable de la región de Carlos Sin metas en un principio iría a su sueño buscando Empezando su aventura para poder reencontrarse Con su amigo de la infancia comenzaba un largo viaje Donde nuevos compañeros su rumbo se formaba Acompañada por esa persona que tanto amaba El entusiasmo y ambición de aquel chico influiría En el comportamiento de Serena desde el primer día Insegura solía ser, aún así pudo crecer Como persona y su camino logró esclarecer Pudo encontrar un objetivo, llegó a una decisión Ser la reina de Carlos sería su determinación Tomando como ánimo la actitud de Ash Atreída por dicha persona forjaba su voluntad Sobreponiéndose a los retos, anhelando alcanzar El sueño propuesto, si ceder duro se esforzará Un avalo abunda en su fuerte corazón Esfuerzo para cumplir con su ambición Su dura voluntad no se quebrará Hasta alcanzar sus sueños Serena jamás se rendirá Un avalo abunda en su fuerte corazón Esfuerzo para cumplir con su ambición Su dura voluntad no se quebrará Hasta alcanzar sus sueños Serena jamás se rendirá Desgraciadamente experimentó la frustración Víctima de la derrota una herida le provocó Sin embargo no se rindió Y al lado de su Pokémon Comprendió que no se encuentra solo ante la situación Errores a corregir, muchas lágrimas derramadas Le causó un cambio positivo, empezaba una nueva etapa Siguiendo el ejemplo que demostraba su amigo Un inquebrantable sentimiento llevaba consigo En el tiempo transcurrido ella pudo entender Que pase lo que pase siempre fuerte debe ser Aprendiendo de las experiencias que acumulaba Resultados eficientes en competencia mostraba Delumbrando con su belleza en cada escenario Lleguiendo su anhelo conmueve a todos con su encanto El amor es que esa persona especial la inspira Una fuerte unión con parte ni nunca se borraría Un avalo abunda en su fuerte corazón Esfuerzo para cumplir con su ambición Solo una voluntad no se quebrará Hasta alcanzar sus sueños serena jamás se rendirá Un avalo abunda en su fuerte corazón Esfuerzo para cumplir con su ambición Solo una voluntad no se quebrará Hasta alcanzar sus sueños serena jamás se rendirá La travesía terminaba y llegaba el momento De elegir un nuevo camino y continuar el trayecto Se percató de que hacer felices a las personas Con sus exhibiciones Pokémon es lo que más importa Emprendería un nuevo viaje siguiendo su destino Despidiéndose con agradecimiento a sus amigos Se armó de valor y su afecto a Ash le demostró Otorgándole un beso su corazón Un avalo abunda en su fuerte corazón Esfuerzo para cumplir con su ambición Solo una voluntad no se quebrará Hasta alcanzar sus sueños serena jamás se rendirá Un avalo abunda en su fuerte corazón Esfuerzo para cumplir con su ambición Solo una voluntad no se quebrará Hasta alcanzar sus sueños serena jamás se rendirá ¡No! 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 Gracias.